En la pista, lote número 52, son 7 machos de levante. El peso total para ellos es de 1920 kilos. Peso promedio para cada uno es de 274 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.800 pesos por kilo, pesados a las 10 y 37 de la mañana. Lote número 52.